A seis años de distancia, Oaxaca no olvida ese oscuro asado y en que se violaron los derechos humanos donde nuestra sociedad se confrontó como consecuencia del uso discrecional y abusivo del poder propio. Nada quiere más a la sociedad que el parecer un sentimiento colectivo de injusticia y de tener que soportar la impotencia reiterada por años del miedo y la crispación. Han sido sus sentimientos los que por más de un gusto han mantenido viva la esperanza, el espíritu de lucha y el clamor de justicia de quienes fueron lastimados y vulnerados en sus derechos fundamentales. Hoy las voces y reclamos de justicia de las víctimas y las organizaciones de la sociedad han sido escuchadas y están siendo atendidas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigaron, documentaron y resolvieron los hechos ocurridos en Oaxaca en el 2006 y año 2007. Ambas instancias comprobaron la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, responsabilizando al gobierno del Estado en funciones a través de la recomendación 15 diagonal 2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como del informe de investigación 1 diagonal 2007 generado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de este mandato, hoy 14 de junio de 2012, por convicción y dignidad republicana, el gobierno del Estado de Oaxaca reconoce públicamente la responsabilidad institucional por la Comisión de Relaciones a los Derechos Humanos en esa página oscura de nuestra historia. Y a partir de ese reconocimiento público, esta administración estatal asume el fin de compromiso para ser justicia y desde luego para ofrecer garantías que eviten que estos hechos se repitan que queden impuestos. El gobierno de Oaxaca, señoras y señores, asume el compromiso de resarcir los agravos causados a las víctimas y a los sectores de la sociedad en esta triste etapa de la vida histórica de Oaxaca. Para ello, en el ámbito de su competencia y de conformidad al mandato de la ley, todas las instancias del gobierno que me honro en conducir, tenemos la obligación de reconocer y brindar atención integral a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en el periodo 2006-2007. Este acuerdo, señoras señores, que será publicado en los próximos días, comprende la implementación de medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, representando con ello nuestro compromiso para respetar, promover y proteger los derechos fundamentales de nuestro pueblo. Con ese propósito, hago un llamado a la reconciliación de la sociedad oaxaca, a sus organizaciones, a los partidos políticos, a los sindicatos y a todos los líderes sociales y actores de nuestro Estado. Juntos, solamente juntos debemos reconstruir las condiciones de paz, concordia social, que hagan propicio el progreso del Estado. Ningún pueblo, ningún pueblo será libre, ningún pueblo alcanzará la paz y el desarrollo pleno, sino que radica los encombros de este corazón y el dolor profundo que produce la negación de la memoria, la verdad y la justicia.